Diga gloria a Dios, más contento, diga gloria a Dios, aleluya, damos gracias a Dios, que Dios le bendiga sus ofrendas, amén, le damos gracias por sus ofrendas, aleluya, que usted lo da para Dios, amén, y con sus ofrendas, esta obra de fe se sostiene y seguimos adelante, gloria al Señor, aleluya Por ahí todavía están pasando los hermanos, las hermanas, ya viene la cena, luego de la cena vamos a orar por los enfermos, los enfermos no se vayan a ir ya, usted está enfermo, tenga paciencia, después de la cena estaremos orando por ustedes, amén Y si usted cree, Dios te va a sanar, amén Si usted cree, Dios le va a sanar, porque para Dios todo es posible Para Dios no hay nada imposible, amén No hay nada imposible, sino que hay un diablo que lucha para ponernos incredulidad, para ponernos duda Y no creer a las promesas del Señor Jesús, todas las promesas del Señor son fieles y verdaderas, amén Pero hay un enemigo que lucha para ponerte duda, para ponernos incredulidad Si el enemigo luchaba con los apóstoles que caminaban con Cristo Y muchos de los apóstoles dudaban o no, muchos de los apóstoles dudaban Cuando Cristo resucitó, algunos no creían que había resucitado Por eso cuando el Señor se les aparece, les dice, duros de corazón, les dice, aleluya A su nombre, se da cuenta o no, le reprocha la incredulidad y la dureza de su corazón Porque no habían creído que Él había resucitado Él les había dicho, me es necesario padecer, pero yo al tercer día voy a resucitar Amén Y ya se habían olvidado los discípulos de esas palabras que Cristo les había hablado Amén Y cuando vienen y dan las nuevas a los discípulos, a los apóstoles El Maestro ha resucitado, muchos no creyeron, aleluya A su nombre Se da cuenta o no, por eso el Señor cuando se les aparece, dice la Biblia Que le reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón Amén Hay que procurar con la ayuda del Señor, tener fe en Dios Amén Y Dios te va a conceder conforme a su voluntad Si estás enfermo, no crea que la voluntad de Dios es que estés enfermo La voluntad de Dios es que estés sano Amén, aleluya Y usted quiere hacer un voto, hágalo Como el miércoles dio testimonio allá en la sede nacional Una persona ¿Qué pasaba? Se había accidentado en la cabeza Y tenía coágulos de sangre en la cabeza Urgente, le dijeron, tenemos que operarte Porque si no, te mueres Aleluya Los médicos son tremendos, ¿no? Aleluya Si no te operas, te mueres Y ya Entonces alguien le habló de los votos De los votos de agradecimiento La persona hizo un voto Señor, mira me he hecho la tomografía Y sale que tengo coágulos de sangre en mi cabeza Y me quieren operar Pero yo hago un voto de 500 soles contigo Fue la fe de esa persona Si tú me operas de los coágulos de sangre Yo te prometo llevar mi voto Y dar mi testimonio Amén Hizo ese voto Recibió la oración La persona se sintió bien Luego fue nuevamente A sacarse los exámenes médicos Le hicieron la tomografía Revisaron los médicos Y no había coágulos de sangre Increíble ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta que para Dios todo es posible? Para nosotros es imposible A veces nos falta la fe Amén A veces nos falta la fe Pero gracias a Dios esa persona tuvo fe Esa es fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve El médico quiere que me opere Pero yo no Voy a esperar en Dios Amén Señor Si tú haces que esos coágulos de sangre Desaparezcan de mi cabeza Y yo llevo mi voto Y doy mi testimonio Que fe verdad Recibió la oración Fue nuevamente al médico Y ya le salió Que no tenía nada De coágulos de sangre Estaba sano Y curado Para la gloria de Jehová Amén Pasen los hermanos Y las hermanas Con los votos de agradecimiento ¿Quiere hacer un voto? Hágalo Los votos de cena Para los miembros Votos de cena Para los miembros Y votos de agradecimiento Para los visitantes Y también para los miembros Que quieran hacer sus votos Aleluya ¿Quién está presente? Dios A su nombre Aleluya El mes que viene Es bautismo acá ¿No? En agosto ¿No? Septiembre Septiembre bautismo En Huancayo también En septiembre Va a haber bautismo Aleluya Amén Y va a haber bautismo Este mes En Huancayo En julio Pero acá hay una helada tremenda Cero grado Para bautizar a cero grados Imagines Es como meterse En un refrigerador ¿Sí o no? Aleluya Y la Biblia dice Que hay que andar como sabio ¿Cómo vamos a bautizar Con una temperatura así? Gloria al Señor Jesús Se postergó el bautismo Para el mes de septiembre También en Huancayo Que baje un poco La helada Amén Porque la helada Está en todos lugares En Huancayo Allá la gente Se queda admirada Dice Nunca Hemos tenido Ese clima acá Si había Este frío A su nombre Si llegaba a cero grados La temperatura Si había tiempo Que llegaba a cero grados Pero no con friaje Ahora la temperatura Está a cero grados Y el frío Que corre Es tremendo Amén Y la gente Se queda admirada Son señales Antes del fin Amén Dios está permitiendo Por ejemplo Acá en Cajamarca También los días pasados Estaba haciendo un frío Terrible Si o no Aleluya Pero que vamos a hacer Que con frío Y sin frío Venimos a la casa De Dios ¿Verdad? Aleluya Con frío Sin frío Gracias Señor Me voy a congregarme A la casa De Dios Amén Aleluya A su nombre Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Con los votos De agradecimiento Ore Pida algo Y prométale Algo a Dios Amén Levante su voto Levante su voto Para Dios Aleluya Comience a decir Gloria Gloria Aleluya Guarden sus votos Guarden sus votos Y nos vamos a la cena Amén Dice la palabra de Dios Le voy a leer nada más Ya Lo que dice Primera de Corintios Capítulo Once Atentos a lo que vamos a Hablar En el versículo Veintisiete Y escuche Ya va a escuchar nada más De manera que cualquiera Que comiere este pan O viviere esta copa Del Señor indignamente Será culpado del cuerpo Y de la sangre del Señor Por tanto Pruébese cada uno A sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa Porque el que come Y bebe indignamente Sin discernir El cuerpo del Señor Juicio come Y bebe para sí Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Si pues Nos examinásemos Unos A nosotros Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados Con el mundo Amén ¿Ha escuchado o no? Pruébese cada uno A sí mismo Y tome Del pan Y de la copa Amén Porque si alguno Toma indignamente Gloria al Señor La copa O el pan Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Amén Hay que tener Bastante cuidado La cena No se pasa Por pasar Si no Hay que Gloria al Señor Tener cuidado Por ejemplo Estos dos jóvenes Mira Los dos jóvenes El joven Llega tarde a la cena Iba a pasar la cena El día de hoy Él venía con la intención De pasar cena El día de hoy Si la joven no habla Pero la joven no habla Completo Simplemente la joven Dice que quiere casarse Aleluya A su nombre Se quisieron burlar De Dios Amén Pasaban la cena así Les caía juicio Porque no están Bien en la presencia De Dios Han fornicado Están escandalizando El Evangelio Y eso trae Consecuencias terribles Dios tenga misericordia De esas personas Amén Nos ponemos de pie Vamos a la cena Saquen su carnet Los hermanos De repente Se olvidó su carnet O no lo tiene Por algún motivo Pase adelante Los que no tienen carnet Pasen adelante Aleluya Y ahí En las bancas Perdón En la silla Solamente con carnet Amén Comienza a decir Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video